Yeah, y ya tu sabes como suena, yeah, tus besos me matan, baby, you know, J, D, L, O, K, Va mis chicas de Guinea, O, K, D, Chris, Nick Brown Besándola toda la noche, me entrego todo, y la verdad es que no sé Bajo las sabanas la hice, cosas que no la hizo otro hombre No hacíamos más que sudar, 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 no hacíamos más que sudar Y yo la dije que tus besos, tus besos, tus besos, me fueron soco Tus besos, tus besos, tus besos, me fueron soco Tus besos, tus besos, tus besos, tus besos Una mirada y ninguna palabra, una como ella yo siempre buscaba Me matan solo su sonrisa, es cosa que ninguna me pasó con otra Me encanta besarte mamacita, me siento tuyo en tus brazos Me encanta llamarte mi raiza, porque lo tiene todo Me acuerdo, en el coche, cuando pa' mi vida yo te dije I love you Me acuerdo, de aquella noche, Nick Brown dice Besándola toda la noche, me entrego todo, y la verdad es que no sé Bajo las sabanas la hice, cosas que no la hizo otro hombre No hacíamos más que sudar, 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 no hacíamos más que sudar Y yo la dije que tus besos, tus besos, tus besos, tus besos, me fueron soco Tus besos, 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 tus besos Me vuelves loco mami, ya te la idea de como estoy Porque es esto y que me salgo mami, por comerte hoy Bonita, chiquita, preciosa, linda como una flor y ese cuerpo que sabe a fresa Toma que tomo mami, esta noche los dos haremos cosas Mami, practicando el amor, este es placer, acariciándonos hasta amanecer Toca, toca mami, que tengo el pito, voy pa' usted Saburriándome como un caramelo en esa boquita Voy a dártelo todo, mi pequeña señorita Me gusta, como sexita, dime cuando la Con mi cosita Déjate, déjate llevar mami No te preocupes, esta no se mueve Didi Va a complacerte, dejarte así Con la boca cerrada y sin nada que decir Y se ha vuelto toda la noche Me entrego todo, y la verdad es que no sé Bajo las sábanas la hice cosas que no la hizo otro hombre No hacíamos mal que sudar, sudar, sudar No hacíamos mal que sudar, yo la dije que Tus besos, tus besos, tus besos, tus besos Tus besos, tus besos, tus besos, tus besos